¡Suscríbete al canal! Y estas criaturas provienen del interior de la nave Es demasiado increíble para ser cierto Heimoth me necesita en la cubierta de ingeniería Así que intentaré corregir la órbita de la nave La cosa no puede ponerse peor Ok, después de haber hecho lo del explosivo Aquí, todo para ir a conseguir Lo de... no, era aquí, sí Para ir a conseguir el DRI Del capitán, tenemos que ir ahora Al lugar de la ingeniería Así que con mucho gusto, vamos camino Hacia ese lugar Súper tenebroso que tenemos que ir Aquí termina Genial Ok, termina aquí Está la segunda misión, si no me equivoco Y comenzamos ya la tercera Capítulo 2, cuidados intensivos Finalizado Ok, hubiera seguido Hubiera continuado La vea anterior Y ya lo terminaba Pero como tuve que Cortar esto rapidísimo No tuve tiempo Vamos a guardarlo aquí ahora Esto lo vamos a guardar acá Ahí está, perfecto, sí Y vamos a continuar Capítulo 3 Corrección del rumbo Ok Estamos atravesando Sobre una nube de piedras Al parecer Y se puede dañar la nave Así que tenemos que tratar De que no se dañe Así que vamos a ir Hacia nuestra misión Siguiente Me da un poquito de miedo A acercarme a este tipo A ver Registro sonodor Aging chief engineer Jacob Temple It's been two days Since they pulled that planet Open since The captain died The panic The riots They were nothing compared With what came after Our friends Our co-workers Started coming back Changed Coming back To kill us Drag us away Rucker disappeared this morning And I have to assume He's dead My crew They're Starting to crack I'm trying to keep an eye But right now I have bigger problems We're hemorrhaging fuel And the primary engine We're working Danvers and I Are going to try to reach The fuel depot To see if we can fix it Temple Ok Tenemos un lanzallamas Veo un poco de sangre Como diría alguien Que admiro mucho Hay que seguir la menstruación Esto se va a levantar Ya lo sé Porque es algo obvio Tenemos que ir para ahí Sí Aunque voy a Bueno lo matamos Y listo ¡Ay no! Si sabía por qué me Dios Muérete maldito Si sabía que se iba a levantar Como me puedo asustar De todas formas Muérete A ver Aquí hay algo No, no hay nada Pero siento ruido De todas formas Créditos Registro sonoro ¿Qué es lo que está pasando aquí? Danvers Henderson Es locos Están sacando sus propias Puedes Por Dios Dios Oh Dios ¿Está muerto? Reláctate Él está vivo Él está en esa puerta Muy difícil Man ¿Por qué Hacía algo así? No lo entiendo Ok Si golpeo muy fuerte Contra la pared A ver O contra no sé qué ¿Esto es una fábrica? Ok Registro textual Esto no sé para qué lo quiero No me hace falta Chao No lo necesito A ver Mejoras Vamos a mejorar nuestras armas ¿Qué mejoro? Una pistola El A ver ¿Qué puedo mejorar? El DRI Creo que voy a mejorar En caña Ah tengo dos No dos Ok Módulo cinético Módulo de estabilización En cañón lineal A ver ¿Qué puedo impulsar? ¿En qué puedo mejorar? Yo digo la cortada de plasma Ya que es lo que más utilizo Ya mejoré daños Y necesito mejorar ¿En qué es esto? Recarga Pero ahora Capacidad No Vamos a mejorar el daño de otro ¿Cómo se hace para atrás? Ahí Con escape Cañón lineal A ver Cañón lineal Más o menos Sí Vamos a mejorar el cañón lineal El daño Daño Yes Y ahora la vida Oh no me hace falta tanta vida Sí vamos a mejorar Oh no esto Rifle de impulsos Capacidad No Vamos a mejorar la El DRI Que es aire Aire Se mojera el aire En 20 segundos Vamos a mojera el aire ¿Esto se va a levantar? No ¡Oh Dios! Acá viene alguien Viene alguien ¡Ay Dios! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ah no! No Suéltame Suéltame Bicho feo No me toques Muérete Te rompo las piernas Maldito Muérete por hijo de su madre Vamos a ver Que hay por aquí arriba Capaz que haya algo interesante ¡Ay la! ¿Por qué sales del piso eh? Uh ahí Encima están estas bostas Muérense ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? Son como los hijitos Me parece eh Como que cagas eso Cuando vas al baño ¿O no es cierto? A ver Esto sí A ver Bajar Bajar Ah esto Lo bajé Ok Ahora Tengo que ir para abajo Ah para acá No funciona Pero me está diciendo que Ah uso esto Ok Ven para mí Yo te atraigo Maldito Acércate Acércate más Por favor Acércate Wow Bueno no tan rápido Porque te puedes dañar Este este muertito Por aquí Usamos esto Para que nos teletransporte Oh my god Muérense Ojo Ahora Ahora Fuego para todos Fuego Fuego Bolas de fuego Para todos Muérense Vamos a comer Esto asado Se murió Muérete Te piso la cara Te piso la cara Jojo Te maté Me parece que te maté Y mató a ti Y a tus hermanitos feos Porque son todos Unos Horribles Personas No Esto no No se va a levantar Registro sonoro Maldito Maldito Ok No he leído Nada de lo que decían Porque estaba medio Concentrado En el juego Pero al parecer Un monstruo se ha metido Por la ventilación Eso me ha quedado muy claro Ya me estoy quedando Sin munición Diagrama No pude leer Que era el diagrama Bueno no importa Tengo que bajar Deja de hablar Por favor Tengo que bajar esto De vuelta Si Superpoderes Bajamos Genial Hay suficiente combustible Ahora Dios Este era el bebé Del episodio anterior Y2 No Dios Muérete Fuera de acá No me toques No me vas a tocar No Es que me equivoqué Ah si No te me acerques Maldito Ahí Ahí Pero es que Te tienes que morir Maldito Que chulo traje que tengo Soy como Un Power Rangers What's up Power Ranger Cantando los Power Rangers En Dead Space Esto no se ve en cualquier gameplay Esto solamente se ve en los gameplays míos Porque mis gameplays son super cookies Dios Me van a atacar Me van a atacar Que sea lo que Dios quiera Ay Dios Muérete Te mate Te piso Ahora te piso Te piso Genial Pero falta uno Ah ya está muerto Estás muerto Maldito Eso te ha gustado A mi no me ha asustado Para nada Hijo de su madre A ver Corrección del rumbo Media Vamos a guardar la partida aquí Y creo que voy a ir dejándolo Por esta parte Y yo voy a seguir grabando Jugando Porque me he enganchado Hasta finalizar este capítulo A ver Esperen 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 Antes de terminarlo Vamos a ver el nuevo diagrama Que hemos recogido Es un diagrama de Combustible Ya lo había visto Y sierra trituradora Pero la sierra trituradora No sé que es lo que reemplaza Tenemos sierra trituradora Que Sierra industrial Remota Energía de plasma Combustible Inflamable Ok Tenemos todo esto Que ya Bueno Próximamente lo utilizaremos Pero por el momento Creo que lo voy a ir dejando Por aquí ¿Por qué? ¿Por qué lo dejo por aquí? Porque ya se ha hecho Bastante largo Así que chicos Espero que les haya gustado Este episodio de hoy Y si les gustó Déjenle like Suscríbanse El favorito Y compartan Solamente si les gustó Y si no No lo hagan Ya que no es una obligación Sino una invitación Así que chicos Nos vemos Cuando me vean Chau chau